Huellas en la casa Sueño que me abrazas Como extraño un beso que no pasa Sigues en mi habitación O estoy perdiendo la razón Si el amor no existe Entonces nada existe Explícame otra vez por qué volviste Si es que fue tu decisión Confundirme el corazón Yo prometí la última vez Que iba a ser la última vez Pero sabes que no es cierto Y aquí estamos otra vez Esa última canción La escribió mi estupidez Aunque duele cuando miento Duele más perderte Por quererte demasiado Siempre vivo en el pasado Y tú cuántas vidas me has costado Brindaré por las mentiras Esta es la última y nos vamos Eso que no te detiene Cuando no quiere volar Es lo que tanto me hiere Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cómo decirte las cosas Sin que me intentes callar Cómo matar ilusiones Sin verte llorar Sin verte llorar Yo me acuerdo Yo me acuerdo de cada mañana perdida Palabras vacías Tan fácil que olvidas De toda tu vida De toda mi vida Cuando tu maldita mirada me atrapa Despierta mi herida Me quiere y me mata Te odio mi vida Te extraño mi vida Y yo prometí la última vez Que iba a ser la última vez Pero sabes que no es cierto Y aquí estamos otra vez Esa última canción La escribió mi estupidez Aunque duele cuando miento Duele más perderte Por quererte demasiado Siempre vivo en el pasado Y tú cuántas vidas me has costado Brindaré por los mentiras Esta es la última Y nos vamos